¡Hola a todos! Bienvenidos a Gengtaiyang a estudiar中文. Soy Taiyang. ¿Os habéis fijado alguna vez en la forma que tiene el mapa de China? Nosotros decimos que parece un gallo, ¿a que sí? La bandera en chino se llama Wu Xinh Hong Qi, que significa la bandera roja de las cinco estrellas. Aquí tienen unos datos interesantes que merecen la pena saber. En superficie, China es casi 19 veces más grande que España. Su capital es Beijing. El idioma oficial es el mandarín estándar y se llama Pu Tung Hua, que significa lengua general. China hace frontera con 14 países. Por esta razón, tenemos un total de 56 grupos étnicos. Ahora, vamos a tratar el segundo punto. Sobre los 56 grupos étnicos. En este gráfico hay 55 grupos étnicos de los 56 que existen, pero al ser menor número de personas, son considerados minorías étnicas. Fijaos la ropa tradicional de cada etnia. Por ejemplo... En la tibetana, las mujeres tienen un precioso pelo con forma trenza. El siguiente grupo étnico es el taiiko, y la ropa que ven es típica de allá. A continuación, la etnia mongol que tiene un gorro especial de la que cuelga una decoración típica. La etnia que no está en el gráfico es la número 56. Es la etnia más grande y es Han Mingzu, que significa etnia Han. Han fue una de las dinastías más importantes durante el desarrollo de China. La etnia Han tiene más del 90% de la población china. Mientras que las minorías étnicas son solo un 8%, y a pesar de ser pocos, están distribuidos en todas partes de China. Les he puesto fotos de algunos personajes conocidos en la actualidad de dicha etnia. Por eso llamamos a la lengua tradicional de China Han Yu, y está incluido todos los dialectos. A la ropa típica y tradicional china llamamos Han Fu, que significa ropa de etnia Han. Para poder comunicarnos, en el colegio obligatorio aprender chino mandarín como lengua principal. La lengua china también la llamamos zhongwen, lengua de china, porque viene de zhongguo, que significa china. Ahora vamos al tercer punto. Lengua china. China tiene más de 5.000 años de historia, así que la forma de Han Zi, que significa carácter chino, se ha desarrollado desde este dibujo. Por ejemplo, en este gráfico en la primera fila significa montaña. Puedes pausar el vídeo y fijarte en el resto de los caracteres. Primero fue el dibujo de una montaña, y a partir de estos pictogramas se fueron simplificando, hasta llegar a ser la escritura como actualmente la conocemos. A lo largo del tiempo se han usado muchos materiales para su escritura, desde piedra, huesos, caparazón de tortugas, bambú, etc. Así como los materiales, la forma de escribir también ha cambiado. Han Zi se divide en dos. Aquí tienes una muestra de carácter chino tradicional y del simplificado. Por esta razón, en el teclado del móvil existen dos opciones para su escritura. Mira estos dos caracteres chinos. Es el mismo significado del dragón. Se pronuncia long. En el chino simplificado es más fácil escribir y con menos pasos. ¿Por qué ha cambiado? Antes de que se proclamara la República Popular de China, había mucha gente que no sabe leer ni escribir tan siquiera su nombre por la complejidad de los caracteres del chino tradicional. Por eso, en los años 50 se cambiaron la mayoría de caracteres del tradicional al simplificado. Pero es obligatorio reconocer los caracteres del chino tradicional. Lo malo es que hemos perdido la herencia de nuestra antigua cultura, pero lo bueno es que es más fácil para aprender. Y eso beneficia a mucha gente tanto nacionales como extranjeros. Ahora vamos a ver el último punto que trata del aprendizaje del idioma chino y es el tema principal de todo mi canal. Aprendizaje ¿Cómo aprender chino mandarín? Vamos a ver. En el idioma chino no hay conjugación. Construir una frase es como realizar un puzzle. Por supuesto, hay cosas que son difíciles porque no existen en el español. Pero como dice el refrán chino, la práctica hace la perfección. En China también utilizamos al alfabeto latino y se llama pinyin y es la traducción fonética de la pronunciación de cada carácter chino. De esta manera, podemos estudiar el chino y comunicarnos sin tener que recurrir a la escritura de caracteres, que lo veremos más adelante. La misma frase escrita en una tablet sería de esta manera. ¿Lo ves? Saber bien el pinyin es muy importante. Ya estás listo para empezar a aprender chino, pues suscríbete a mi canal, dale al me gusta y no te olvides de activar la campanita para notificarte cuando suba nuevos videos. Puedes dejar en los comentarios si te interesa algún tema en concreto y tardaré de realizar un video de ello. ¡Zaijian!